Heey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video, estamos a bordo del Panzer Dwarfler, creo que se puede decir así, el carro alemán de lanzacohetes, el de Tier 2, si no recuerdo, como ven mi voz no está muy bien que digamos es, pero pues ahorita me tomé una pastilla y pues ya está dando un poco mejor ya, no recuerdo en que mapa es esto, en la partida estoy grabando, el audio estoy grabando perdón, después de jugarlo, la partida, ya que me tocó el carro para probarlo por una hora, si me lo recuerdo, y pues alcanzo a grabar lo que sean 6 partidas, en algunas si se baja, en otras no, y pues donde no haya nada interesante, pienso cortar o poner cámara rápida dentro del editor de video, y pues como vemos estamos siguiendo a nuestro compañero, el que está en Stug, y pues ahí estoy grabando el mod de sonido que tengo, el de Bordel de Blade, si quieren que les traiga un video de como instalar ese paquete de sonidos, pues me dicen en los comentarios, y yo con mucho gusto lo hago, y pues seguimos siguiendo a nuestro compañero, aquí probablemente ponga una cámara rápida, ya que, eh, tarda un poco, tarda un poco en encontrar a alguien, y pues bueno, voy a alentar la cámara y ahora vuelvo, y pues bueno chicos, aquí estamos de regreso, eh, veo ahí enfrente que se mueve un Sherman, un tanque americano, y pues, eh, trato de esconderme, y pido yo a un compañero, si mal no recuerdo, creo que si, pero como mi compañero lo matan, eh, decidió salir yo, pero me sale mal la jugada, y el M4 me estaría amistando, y pues ese es un, el primer fail de la partida, y pues bueno, pasarme al siguiente clip. Y pues bueno chicos, estamos en el mapa de Eastern Europe, eh, creo que es la potencia, eh, estamos a bordo del Panzer Warfare otra vez, eh, y salgo, y me atoro con un compañero que estaba apareciendo apenas, eh, es algo gracioso porque me, completamente me saca de la ruta que yo llevaba, y, pues como siempre, me gusta, como ver los carros que estoy usando, siempre, me gusta así como que darle vueltas, eh, por, por si preguntan en el video, por que hacen para huestos, porque, no sé, me gusta, también los aviones, y, pues vamos a, vamos nosotros primero en el equipo, ahí, pues, probando el modo de sonidos otra vez, y, por ahí, iba por el puente, pero, luego dije no, porque por ahí siempre, siempre he tenido mala experiencia, que siempre, en cuanto salgo me mata, un acro de map, y, pues vemos que ahí va un, un Othwin, así que, me decidí irlo a seguir, eh, para donde iba él, y, atrás de mí venía un Panzer 4G, creo, ya menos recuerdo, ok, ahí él va para la derecha, yo voy para la izquierda, ahí nos separamos un poco, y, pues ahí empiezo lo que sea a rushear, a ver si encuentro algún enemigo, eh, que esté por ahí desprevenido, como ven ahí, trato de no hacer mucho destrozo, para que no me, vayan a detectarme tan fácilmente, y, perdón, otra vez, pues, por la garganta, si ven que se me va la voz es porque, sigo enfermo, ya no tanto, pero, igual, sigo enfermo, ok, ahí vamos, eh, vamos a ir para el puente, lo vamos a cruzar, para ver si encontramos algún enemigo del otro lado, ahí vemos que marcan un enemigo en mi mapa, pero, está del otro lado, para donde yo voy, así que, eh, la verdad no me interesó, y para allá, ahí vemos que ahí atrás está pasando un Panzer 4H, Ashe, creo, el que tiene las placas laterales de blindaje, y, pues ahí enfrente tenemos un compañero, un M4A3, eh, japonés, que está capturado, ok, vamos ahora con él, eh, ahí mi error fue, eh, salir tan a los, bueno, están a los YOLO, a salir a la brava ahí, y, pues, me recibe un cariñoso disparo de un Chursil, y, pues bueno, esa es la segunda partida que jugué, la verdad ahí no hice nada, y, pues bueno, chicos, estamos en el puerto del Novoritz, que aparece más en el spawn de arriba, eh, como ven ahí tengo mi plantilla, que incluye el Fogwall 190, A5, no me acuerdo si ya lo quité en esa partida, eh, traigo, eh, el BF109E3, el BF109F4, el Panzer 4H, si mal recuerdo, y, creo que el Whirlwinds, creo, como ven, la misma técnica de siempre, seguir a mi compañero, eh, ahora sí estoy siguiendo a mi compañero, que me asignó el juego, a mi compañero de escuadrón, ahí veo que me pegan un tiro por la espalda, pero, gracias a, que no tenemos, FRIENDY FIRE, eh, se me trabó la lengua, eh, pues no me hizo daño, y, pues ahí vamos siguiendo, como ven el tanque es lentísimo, eh, es una, bueno, a mi parecer es un tanque más lento, al momento de, eh, maniobrar, eh, gira, pues puede ir relativamente bien, pero le cuesta mucho agarrar velocidad, y, pues ahí vamos siguiendo a mi compañero, que va con, eh, el FLAG de 88, eh, alemán, y, pues ahí, veo lo que es la bandera de A, veo a ver si hay alguien, eh, me pareció ver un Sherman, o la, cúpula un Sherman, ahí al fondo, pero, pues pasamos de largo, pasamos del otro lado del, de la calle, y, pues aquí, ahí sigo siguiendo a mi compañero, eh, casual, normal, ahí veo que él se gira, yo paso de largo, y, pues me coloco del otro lado de la calle, primero, miro, así de rebajo, a ver si hay alguno, eh, veo que por el momento no hay nadie, y, pues ahí, trato de pasar por ahí, pero los palos esos me los tienen, ahí me pegan un tiro, justamente en los vigiles, así que me los deshabilitaron, y, pues ahí, lo más rápido que puedo me escondí, para tratar de repararlo, como ven ahí, es un SU-85, creo, lo más rápido, y, pues ahí me escondo para reparar, me dan, veinte segundos de recarga, así, de reparación, perdón, y, pues bueno, vamos a esperar, eh, esos veinte segundos, eh, perdón por la garganta nuevamente, eh, ya se me está pasando el efecto de la pastilla, así que, eh, ahorita me voy a tomar miel o algo, no sé, para que se me pase un poco, eso, pues bueno, ya reparamos los misiles, y, pues ahí lo veo, pues le empiezo a disparar, a ver, cuál es todo el misil de A, ahí le rompo lo que es la oruga, el cañón, y, pues, poco a poco ahí lo voy a ir deshabilitando, hasta que, lo mato, como ven ahí, lo mato, y, pues ya, de ahí, veo que no hay nadie, el otro que estaba ahí atrás, eh, escondió, y, pues bueno, vamos a la bandera de A, a tratar de defenderla, para poderla tomar, ahí vemos que está nuestro compañero, defendiendo, con el flag 288, y, pues, ahí yo me voy para el otro lado, salgo por el otro lado de la casa, a ver si encuentro a alguien, como ven, me gasté la mitad de los misiles, con ese, Su-85, o Su-122, no recuerdo bien qué era, y, pues ahí, la verdad, no sé qué hice, no sé por qué, me quedé parado ahí, un momento, creo que está respondiendo un mensaje, en ese momento, eh, esa partida la grabé hace, bueno, las partidas grabé hace, como, dos horas, algo así, de cuando estoy comentando el video, así que ya no me acuerdo muy bien qué estaba haciendo, ahí pasa otro compañero, eh, con el flag 288, ahorita lo estoy comentando en el Sony Vegas, y, para los que se pregunten, uso Sony Vegas Pro 14, para grabar, uso Mirage Action, o OBS, y, para el Livestream, uso OBS, o, Explet Duradcaster, y, pues, allá vemos, que se asó, no, todavía no se asoma, ahí se asoma un Cromwell, ahí, atrás de ese árbol, me pega un tiro, me mata un, tripulante, y, pues, le dio un misil, pero, no, le logro dar, y, pues, bueno, ahí, trato de alejarme un poco, esconderme, para, tratar de reparar, pero, ahí, ese compañero, me, jala, me arrolla, me atropella, como le quieran decir, y, pues, bueno, eh, de hecho, él se me ayudó a salir más rápido, de esa situación, ahí, me asomo un poco, porque vi un T-34, que estaba sumando, antes de que mi compañero me moviera, y, pues, ahí, en cuanto salgo, eh, me meto un tiro, el T-34, ahí, apenas estoy enfocando misiles, le logro dar, uno o dos, creo, y, pues, ahí me revienta, eh, en esa partida, me logro sacar, otra vez, el Panzer Warfare, eh, como ven, ahí, lo tengo de backup, ya que, eh, cuando te dan de prueba, te lo dan de, te dejan enfocarlo dos veces por partida, y, pues, bueno, ahí, esperemos a que cargue, otra vez, como ven, me dan ayuda para matar al enemigo, eh, ahí, voy otra vez a la batalla, eh, aquí, muero mal rápidamente, creo que no me llevo a ninguno extra, si mal no recuerdo, y, pues, bueno, ahí vamos a la batalla, por ahí, enfrente, ahorita va a venir un avión, un, creo que era un P-47, o un Typhoon, no recuerdo bien, y, pues, ahí viene el avión, ahí le disparo un poco con lo que es la metralleta, la de 7,92, y, pues, ahí veo que se me está enfilando para tirarme bombas, me muevo, tira las bombas, pero, caen atrás de mí, no me hacen daño, lo menos, y, pues, ahí voy, según yo, a la batalla, muy feliz, todo, y, de repente, ahorita me pega un tiro, un T-34, 57, y, pues, me mata de un tiro, me pega, me mata a todos los circulantes, y, pues, es de ser toda esta partida, y, pues, bueno, pasaremos a la próxima, y, pues, bueno, chicos, estamos en el mapa de Sinaí, en el Cerro de Sinaí, y, ahí ven mi plantilla, nuevamente, los aviones que estoy usando en ese momento, y, pues, bueno, aparecemos, pues, obviamente, en el desierto, es ese mapa desértigo, y, pues, nos vamos a girar lo que sería la bandera de C, la que está en el puente, en el mapa grande, ya que, muchas veces nos toca lo que sería el mapa pequeño, el de dominación chico, que es nomás la bandera de B, pero, en esto que se me tocó el mapa grande, como vemos, ahí vamos con el tanque, el lanzacuete, es alemán, es muy lento el tanque, va a 20 km por hora, digo, no es de los más lentos, pero sí se me hace, para el poco blindaje que tiene, sí se me hace algo lento, no sé, me gustaría la velocidad, no sé, de un, que será un, panzer 3M, que es el más rápido, pero, pues, cambio en el tema, pues, como vemos, ahí nos vamos dirigiendo a la bandera de C, nos vamos acercando cada vez más, ahí me escondo por un momento, a ver si veo a alguien, pero me tapa la piedra, así que, me salgo de ahí, y, pues, ahí seguimos nuestro camino más para adelante, como ven, tarda mucho en responder después de hacer un giro, o de frenar, tarda relativamente bastante en responder, ahí veo un tanque que se acaba de meter abajo del agua, bueno, abajo del agua, no, abajo del puente, y, pues, ahí lo espero, a ver si quiere salir, pero no, ahí voy de reversa para cubrir un poco mis tripulantes en la cabina, aunque no me lo vayan a matar, eh, ahí casi me quedo atorado, casi me envuelvo de carro ahí, como ven, me estuve a punto de quedarme ubicado, pero, pues, ahí los logré enderezar, lo bueno, y, pues, creo que en esa zona no me quedo demasiado tiempo, me salgo de ahí rápidamente, excepto en ese momento en el que me quedo esperando, a ver si sale algún, algún trotango, ahí me iba a salir de reversa, pero vi que era una huesta muy pronunciada, y me podré volcar, así que, eh, prefiero dar vuelta y salirme por, por el lado izquierdo, de ahí de las piedras, por ahí me me salgo, y, pues, bueno, vamos a, a seguir a nuestro compañero, de, de escuadrón, que está, allá, defendiendo la bandera de Zek, como ven, la acaban de tomar, lo acaban de incendiar a él, y, pues, ahorita va a empezar a pedir ayuda, vamos rápidamente al, a ver si podemos hacer algo, ahí, se me figuraba ver la, la torre tonte, de un, eh, KV-2, pero no, era un trozo de madera, que está en el puente, pues, ahí vemos por, por binoculares, a ver si hay algún tanque, pero, no, ahí, mi compañero acaba de reparar, y, pues, ahí está cayendo artillería, eh, a 10 de siniestra, como si no hubiera mañana, pero, bueno, vamos allá, lo que sería, la bandera, ahí trato de ver si hay alguien, ahí, pues, de reojo, pero no alcanzo a ver nada, así que me aventuro a irme, directamente a la bandera, ahí giro, miro a la derecha y a la izquierda, para ver si hay algún tanque, pero no, y, pues, como ven, una cosa que notáis, es que cuando este tanque entra, lo que sería agua, la verdad, es lentísimo, como va a 8, va a 8 km por hora, así que, si es algo lento, como va en agua, o, más bien dicho, en el río, y, pues, mi compañero ahí hasta atrás, él también está capturando, miro nuevamente a la izquierda, a ver si hay algún tanque enemigo, y, pues, no, no había, y, pues, ahí finalmente capturamos la bandera, ok, entonces ahí voy a salir un poco, eh, para ver, que me encuentro, eh, disculpen el comentario, pero, no soy muy bueno comentando, si no soy muy bueno, de por si, comentando en vivo, ahora, eh, como grabar la partida, y luego comentarla, pues, peor aún, y, pues, ahí encontramos un KV-1, que, nos revienta de un tiro, desgraciadamente, ok, ahí logramos acá, nuestro tanque otra vez, y, pues, el, el momento en el que llegue, ya, a la bandera, vuelvo a poner el clip, no sé si lo voy a poner en cámara rápida, pero, bueno, ahorita nos vemos, y, pues, bueno chicos, aquí estamos, nuevamente, en la bandera de E.C., eh, venimos a ayudar a nuestro compañero, nuevamente, que estaba en peligro, y, pues, ahí nos avisa que, está del lado derecho del puente, eh, al parecer es el mismo KV-2 que me mató a mí, así que ahí lentamente, voy, giro a torreta, y sí, efectivamente era el KV-1 que me mató, y, pues, ahí le empiezo a disparar, un montón de cohetes, hasta que, finalmente, le hubiera un chico de la chica, y, pues, bueno, ahí, dice que, muchas gracias, yo le pongo que, no hay problema, le pongo ahí, NP, NP, bueno, yo lo escribo como, no problem, eh, por si alguien no entiende, por qué sigo eso, y, pues, bueno, ahí, voy a salir otro, de la bandera, pero veo que viene un 6.30, y, pues, un tiro lo reviento nuevamente, ya que ese tanque es muy ligerito, no tiene nada de blindaje prácticamente, y, pues, ahí veo que viene un avión, le empiezo a disparar con la ametralladora, no le doy ningún tiro, pero capturo la bandera, así que me da unos puntos extra, pero ahí me, pues, desafortunadamente me revienta un Jack 9, y, pues, ahí viene la parte más interesante de la partida, que es porque saco, eh, BF109, BF4, como ven, ahí lo selecciono, traigo contraobjetivos blindados, y, objetivos aéreos, el de 20 milímetros, así que, bueno, ahí lo saco, como ven, la cola roja, como siempre, es algo que, casi siempre van a encontrar en mi canal, siempre, trato de traer algo rojo en el avión, no se aburren, me gusta, que, el contraste que tiene, la traigo con una skin, no recuerdo como se llama la skin, la verdad, pero es una skin que me gustó, desde que la vi, y, pues, ahí prendemos el humo rojo, no se, para hacer el, el graciacito, y, pues, ahí, voy, por mi, primera víctima de la partida, que es un, creo que es un IL-2, si mal no recuerdo, y, pues, ahí le disparo, y, pues, explota la mano, rápidamente, como ven, la munición de 20 milímetros, contra objetivos aéreos, de los alemanes, es muy efectiva, a mi parecer, y, pues, ahí, me pongo la cola, de, ese Jack 9, a él, a él, le hago unos tiros, digo, un P47, le hago unos tiros, y explota también, es algo que me encanta, esa munición, contra objetivos aéreos, y, pues, bueno, ahí, eh, sigo con el humo rojo, un rato de la partida, y, pues, ahí doy unos cuantos giros, para ver dónde están los enemigos, finalmente, diviso, uno, que está ahí, en la bandera de C, que lo está capturando, no recuerdo qué tanque era, no lo puedo ver aquí, en la visualización de Sony Vegas, pero, al ser explicado, me rompo un flap, y, ahí vienen dos aviones, uno le hago un frontal, y, se lo gano, explota el avión, eh, no me logra ningún hit, creo, o no me hace ningún daño, al siguiente, le logro dar unos hit, los pongo en humo, y, pues, ahí empieza una dogfight, con uno de mis compañeros, pero, yo me, logro colocar, en su cola, como ven, ahí ha sido una maniobra, un poco extraña, a mi parecer, y, pues, el humo rojo, que, nos falta, nomás, para hacer el desgraciado, en la partida, como ven, ahí se pone la cola, de mi compañero, y, pues, ahí le, le disparo otra vez, no lo puedo dar, creo, ok, ahí, me pongo, en su cola, de arriba, de compañeros, afortunadamente, ahí hago un giro, sobre mí mismo, tratando de no pasarme de él, y, pues, ahí le, le doy otros hits, y, pierde, el control del avión, y estrella en el, en el desierto, como ven, ahí, ya se estrelló, creo, sí, efectivamente, ya se estrelló, y, pues, ahí, lo que hago, es que aviso, que voy a ir a base, a reparar, pero, antes, veo un, T-34, no lo recuerdo, como de no es, y, pues, le va a hacer los últimos, mis cañones de 20 milímetros, que tenía, y, pues, ahí me alejo ya de la batalla, con cuatro aviones derribados, de nada mal, y, dos tanques destruidos, si menos recuerdo, y, pues, unas partidas más productivas, que tuve, en esa hora, que me dieron el tanque, como ven, ahí voy, eh, como ven, tengo el flaco arrancado, del lado izquierdo, ahí pasa un compañero, arriba de mí, y, pues, como ven, la partida esa, la perdimos, porque, tenemos las, tres banderas, el equipo controlador, tenía las tres banderas, ya capturadas, y, pues, el poco tiempo que me quedaba, pues, no era suficiente, para, para capturar a los otros, ahí intento romper otro flap, para, para, tener la misma estabilidad del avión, pero, no lo logro romper, así que, lo quito, y, pues, ahí, eh, hago unos giros, un cuantanto extraños, para frenar el avión, y, pongo ahí el flap, otra vez, para, crear más resistencia, bajo el tren de aterrizaje, quito los flaps, y, me dispongo a aterrizar, ahí, tratando de frenar un poco, con la metralleta de 7.7, y, pues, bueno, eso, como ven, ahí, toco tierra, eh, freno un poco, y, pues, ahorita, nos van a dar, ya, la, batalla como perdida, desafortunadamente, desafortunadamente, y, pues, bueno, vamos a pasar, a la, última partida, y, pues, bueno, chicos, estamos en el mapa, de Frozen Pass, esta es la última partida, que jugué con el, el, Panzer Warfare, y, pues, bueno, ahí, vamos a seleccionarlo, eh, aparecemos en las, en el, los spawns de abajo, del mapa, como ven, ahí, tengo, mi plantilla, otra vez, ok, selecciono el tanque, y, ahí salimos, ok, lo que voy a hacer, es, eh, no voy a seguir a mis compañeros, no voy a ir a, capturar la bandera, yo, yo voy a ir, eh, por el lado acá, del bosque, a veces me encuentro, al mismo tanque, enemigo, y, pues, como ven, todos mis, mis compañeros, se van a la bandera de C, o a la bandera de B, una de dos, uno, creo que se fue a la bandera de A, pero, lo mataron, desde suerte, muy rápido, así que, yo voy a seguir mi planta, voy a ir a, a veces, logro encontrar a alguien, ahí, en medio del bosque, agarrarlo por sorpresa, ya que, la manera, la manera más fácil, de, matar con este tanque, ahí, cambio la configuración, post-FX, la pongo en, eh, calidad alta, para, diferenciar un poco mejor, los, los tanques enemigos, como ven, ahí voy, eh, un poco más rápido, porque, pues como ven, voy por la, una tipo calle, carreterita, algo así que hay en la nieve, y, pues, si agarro un poco más, de velocidad del carro, si usa ese tipo de, de caminos, como ven, ahí me bajo de la nieve, y, pido ayuda, que me cubran, ya que, creo que un compañero, se vino atrás de mi, y, pues, trato de cubrirme con los árboles, a ver si, logro, ver a uno, antes de que el me mire a mi, como ven, voy cubriéndome con los árboles, ahí veo a un cronwell, que lo agarro desprevenido, ahí primero lo cego, luego le tiro un cohete, y, así consecutivamente, hasta que, lo logro matar, creo que es de salud, sí, efectivamente, le peto la munición, es la manera más, común de matar con este tipo de, de cohetes, ahí veo que me están disparando, de arriba de la colita, así que yo, me voy para el, lado derecho, para evitar, que me vayan a, inhabilitar los cohetes, así que, vamos a ver si encontramos, algo por ahí, me tiro a fuego de artillería, y veo un T-34, pero, afortunadamente, el T-34 fue más rápido que yo, y, pues, me mató, como ven, y, pues, ahí reaparecemos con nuestro, tanque nuevamente, y, ahora me voy a ir a, rushear un poco más, la, bandera de B, me voy a ir más, para la izquierda, ya no me voy a ir, por donde mismo, ahí como vemos, hay un, un, nito, creo, o jago, algo así, no lo logro diferenciar bien, aquí en el Sony Vegas, pero bueno, nosotros vamos a subir a esa colina, a ver si encontramos a alguien, ahí busco ver si hay alguien, en el cielo, algún avión enemigo, pero al parecer no, vamos a ir subiendo la colina, lentamente, que es lo mejor que se va a hacer este tanque, ser lento, como ven, le cuesta muchísimo girar, más cuando no tiene velocidad, y, pues, ahí nos captura la bandera de B, así que, pues, yo trato de ir a rushear un poco, a ver, si logro matar al que, que aturó la bandera, como ven ahí, bajo rápidamente, lo más rápido que podía, para que no me vieran, ok, ahí, busco ver si hay alguien, no veo nadie, por el momento, le agarro la bandera, si no, digo, la carretera, si no, para que me cubre un poco, con las colinas que hay alrededor, para no verme tan, de perfil tan alto, ahí veo pasar un tanque, enemigo, creo que era un tanque, y, ahí enfrente, entonces, se va a sumar un, un T-34, ahí le empiezo a disparar, le, y lo empiezo a, dañar poco a poco, aprovechando que él no tiene, tanta depresión, como para dispararme, ahí con el T-34, que pensaba que ya estaba muerto, porque como ya estaba en fuego, eh, creí que estaba muerto, pero le disparo un poco, con la metralleta, y un enemigo lo termina de reventar, o sea, prácticamente le regaló una baja, y ya estaba envejitado ese tanque, ahí me tiran fuego de artillería, no me hace la gran cosa, realmente, y, pues ahí veo a un, Valentine, y, pues ahí me quedo sin, sin cuetes, lamentablemente, ahí les aviso a mis compañeros, que, me quedé sin cuetes, que voy a recargar a la bandera de B, como ven, ahí les estoy escribiendo, que ya me quedé sin cuetes, y ya no tengo, y, pues me enfiro a la bandera de, de B, les pido que me curan, para que no vayan a matar, y, uno me responde, que es, que es rica, que es fumativo, ahí están, el sonido de ametrallador, de cañón, eh, de 20 milímetros, creo, no sé a dónde vienen, no les voy a identificar, si eran aliados o enemigos, o a quién estaban disparando, pero, pues, eh, no fue a mí, así que, no me importó mucho, realmente, en esa partida, y, pues ahí, me empiezan a disparar, de, arriba de la colina, así que voy, y me cubro, atrás de esa piedra, que estaba en la bandera de B, ahí casi me vuelco, de nuevo, algo que no tiene ese tanque, es que se vuelca, muy fácilmente, y, pues bueno, ahí vamos a capturar la bandera, y a recargar los cohetes, así que, ahora que estamos, ya completamente cargados, regreso, y, pues bueno chicos, aquí ya estamos completamente cargados, estamos esperando que nos den el último cohetes, y, pues bueno, nos vamos a enfilar, lo que sería, el spawn de, los enemigos, eh, nos vamos a, como ven ya todo, mis compañeros, ya están ahí, campeando de spawn, es algo que, no sé, se me hace, como que un poco, humillante para otro equipo, que después de, capturar todas las banderas, todavía, vayan a ir campeando de spawn, no sé, eh, la verdad si, da, como que un poco de, coraje o algo así, que te lo hagan, pero, si se viente muy bien, cuando tú lo haces, no sé, es como, algo, una relación de amor-odio, a eso, y, pues ahí intento subir esa colina, pero, desafortunadamente, estaba demasiado, pronunciada, y, pues, no pudo, el pequeño motor que tiene, este, esta cosa, no pudo subirla, así que, voy a, rodear un poco, como ven, tarda muchísimo en acelerar, nuevamente, ahí, escuchamos el sonido de un, Wilburwyn, o, no, Wilbur, no recuerdo bien, cuál es, cuál es cuál, creo que uno es de 4, de 20, y otro es uno de 37, algo así, creo que es un Wilburwyn, que se escucha, ok, ahí vamos a, vamos enfilados para el spawn enemigo, ahí, he hecho un vistazo para, ver si viene alguno, no veo nadie, eh, por el momento, y, pues, ahorita cuando agarre la carretera, voy a hacer otro vistazo más, de cerca, pero, igual no vi a nadie, no, no ven a ningún tanque enemigo, y, pues, prácticamente ahí nada más esperamos a que, a que los tanques enemigos ya, se acabaran, ya, que dieran, la, la orden o la alerta, que se ha vencado sin vehículos, y como ven, ya le acaban de dar, así que ahí me pongo a tirar todos los cohetes, además para celebrarla, pues, y, como es ahí ya la última partida que tenía con ese tanque, pues, ya, GG, como ven, ahí estamos regresando lo que es el hangar, de War Thunder, y, pues ahí no me llega la notificación de que ya se acabó la, la, prueba de hacer el carro, eh, como ven, gané 10.540 puntos, y, creo que 1.400, algo así, no alcanzo a ver muy bien de aquí, de experiencia, y, pues bueno, espero que les haya gustado el video, si es así, denle like, suscribanse al canal, eh, todo eso, compartan el video, y, eh, les estaré dejando una encuesta, en Straubbull, el nuevo tanque, o, que nuevo video quieren ver aquí en el canal, y, pues bueno, eso es todo, y hasta la próxima, adiós. Adiós. Adiós.